Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy volvemos a Heredan Un juego que para mí ya estaba olvidado, olvidado, ¿vale? Más que olvidado Pero bueno, hoy venimos al modo superviviente Ya veis que hace mucho, mucho tiempo que, bueno, que no subía un vídeo de Heredan Pero últimamente estoy viendo muchos comentarios en vídeos de Heredan Que si tengo algún bug nuevo, que si algún vídeo más, que si tal Digo, bueno, venga, vale chicos, pues subimos vídeo, ¿vale? Nada chicos, si apoyáis mucho el vídeo, pues evidentemente seguiré trayéndolo al canal, ¿vale? Para mí es un juego que de verdad merece mucho la pena Es un auténtico juego de los pies a la cabeza, ¿vale chicos? Así que nada, hoy venimos, como digo, en el modo superviviente Vamos a comenzarlo todos juntos, todos unidos Y me voy a llevar la primera derrota en la frente Pero todos los vais a ver conmigo, ¿vale chicos? Así que nada, estamos en el modo superviviente Y he decidido empezar una nueva jornada en modo superviviente Porque he visto este sobre aquí y digo Joder, este sobre me mola, ¿sabes? Pero es que si está aquí este sobre, quiere decir que más adelante hay otro de nivel 2 Por delante, pero es que si está este Tiene que haber otro de nivel 3 Pero claro, pero claro Llegar a 30 victorias, pues eso como que es imposible Yo a lo máximo que he llegado ha sido a... A la 11 o 12 como mucho No, 10-11 creo que era, ¿vale? 10-11 victorias Que para mí, pues bueno, pues es un reto a batir, ¿vale chicos? Así que nada, vamos a elegir las principales cartas que nos van a acompañar Y voy a elegir evidentemente al observador Observador, ¿vale? Que me parece buena carta Aquí ya empezamos con cartas que casi ni yo mismo conozco Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene este ¿Vale? Vale, pues evidentemente cogemos a Megami EX, ¿vale? Que Megami tiene una pinta espectacular, ¿vale chicos? Vamos allá A Midalzara este, bueno Sí chicos, vamos a cogerlo Hostias, de aquí no conozco a ninguno Vamos a leer No, no me convence La verdad es que las cartas egipcias nunca me han convencido Oye, no sé por qué Pero no me han convencido Vale, voy a coger al Doran, creo que se llama Al Doran EX, perfecto Y aquí la última carta Esta carta es complicada Esta carta es muy complicada Muy complicada Así que voy a coger a Umbrosa No me gusta mucho Umbrosa Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Chicos, vamos a comenzar el primer combate Y vamos a ver si somos capaces de conseguir la primera victoria en el día de hoy Vamos allá chicos Pues chicos, ya estamos aquí Empezamos en modo defensor Me toca el primer Boss El primer chetado El primer otaku Yo de verdad Que yo no lo entiendo Chicos Yo no lo entiendo Vale Fuerza, golpe Vale, pues voy a empezar Con esta muchacha De muchacha a muchacha Vale, de muchacha a muchacha Vale, perfecto 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 Chicos Vale Y va Oh Chicos Cuidadito Vale, vale, vale 800 Vale 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 Bien Bien, 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 bien Hemos aguantado chicos Hemos aguantado Porque ahora le metemos crítico 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 Más crítico Le he metido crítico, eh Tenía para dos Ojo Ojo chicos La tilteada y el gol La tilteada y el gol Oh Oh papá Oh papá Que parecía que iba a perder chicos Vale, 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 vale Tranquilos Tranquilos porque vamos con la Amidaraxar Vale, el nombre es difícil de cojones Tío El nombre es difícil de putos cojones Bueno, lo que me ha salido Tampoco es que sea una barbaridad Bueno, ¿me salen todos o qué? Bueno Bueno Algo es algo chicos Algo es algo Me la he jugado toda la última carta Eso también hay que decirlo Al último movimiento Vale Ragnor Cuidado porque Ragnor Me puede hacer un auténtico Cristo Vale Ragnor Como salga Que me va a hacer un Cristo chicos Que me va a hacer un Cristo chicos Que me va a dar la del pulpo Me va a dar la del pulpo chicos 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 Oh mamá Oh mamá Si es que lo estaba viendo venir Si es que lo estaba viendo venir Vale Blanca de Arcania Voy a sacar un Es que un brosa No me gusta chicos Un brosa No me gusta Vale A ver Yo soy sincero Vale No La espada no Evidentemente Vale 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 Me convence A la fuerza A todo el equipo 120 de fuerza Eso si Le meto Dos Dos críticos Vale Vale Bueno Me va a quemar Me vas a quemar más Hija de puta Vale 1940 Bien chicos Bueno 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 Que ponemos el 2 a 1 En la ronda 3 chicos Un brosa se la ha sacado Ha hecho así Pum Y la ha puesto en la mesa chicos La ha puesto en la mesa Vale Atacamos Con el observador Que hostia le he pegado a la mesa De verdad No si cuando eres tonto Eres tonto Ya está No tienes más Vale 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 Oh 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 mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Vale Golpeamos Bien Golpeamos Bien Vale 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 Menos 40 No me importa Pero yo ya estoy golpeando duro Yo estoy golpeando duro Él ha perdido ahí Varias movimientos Vale Vale chicos Vale 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 Vamos Bum Si señor Joder Si señor Si señor Como juega Que mente Que privilegio Estoy concentrado Estoy en puto modo Oh chicos Primera victoria Y aquí lo vamos a dejar Iré subiendo algún resumen Vale Al final Iré grabando las partidas Y demás Así un poquito a cámara rápida Vale Y espero que os haya gustado El primer combate Ha sido una auténtica locura Contra un otaku Vale Un otaku de aquí De Heredan Pero chicos Le hemos ganado Con dos huevos Con dos huevos Así que chicos Un like por favor Para este vídeo Y acabaremos Yo no sé En el 30-0 ¿Os imagináis? No creo Pero bueno chicos Nunca se sabe Nunca se sabe Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Mil gracias Volvemos a Heredan Muy muy top Y adiós